¿Qué es la participación de la industria turística? Y ambos se refirieron al impacto, no del mes de junio, que debió haber sido la evaluación, sino del primer semestre del año, enero-junio, para los fines de hacer una evaluación. Y pasándoles raya, se llegó a la conclusión de que durante los primeros seis meses del año vinieron al país 5.3 millones de turistas. Lo que da una proyección interesante de que para final del cierre del año 2023 tendremos por sobre los 10 millones de turistas, incluyendo los cruceristas, que habrán de llegar al país. Cumpliendo así la meta que se fijó el país desde hace un buen tiempo, de tener esa cantidad de turistas anual como un logro de la administración. El ministro de Turismo Collado destacó el esfuerzo que hace el presidente Luis Abinader para darle el apoyo necesario al sector turístico, el esfuerzo que hacen los hoteleros del sector privado y los esfuerzos que hace el gran trabajo que está haciendo el Ministerio del Turismo. Por su parte, el licenciado Valdez Alviso, el gobernador del Banco Central, destacó el gran aporte que hace el turismo a la economía del país. Porque la llegada de turistas significa moneda dura, el dólar. Ya recuérdense que el domingo el gobernador había dado el balance de los primeros seis meses de la remesa y la había situado juntamente 5 mil millones y tanto en los primeros seis meses. Desde ahora, hacen la evaluación del turismo y son 5 millones de turistas. O sea que el país fundamenta, soporta su economía en buena parte con esos dos sectores, remesa y turismo. Bueno, una combinación de proyección, proyectando hacia finales de año con grandes posibilidades de llegar a los 10 mil millones de dólares en remesas y los 10 millones de dólares, evidentemente que esa combinación de 10 es un gran aporte para la economía dominicana que lo necesita tener una segunda parte, un segundo semestre bueno, bueno, ojalá que las iniciativas de estímulo económico que ha aplicado el Banco Central en la segunda parte se sientan y podamos tener un mejor desempeño económico en el segundo semestre porque todos sabemos que el primero no fue muy bueno, que hubo una ralentización importante de la economía porque desde el año pasado se vinieron aplicando una política restrictiva para controlar la inflación y eso ya es el impacto de esa política pues se sintió con mayor, digamos, agudeza, con mayor dureza ahora en el primer semestre de este 2023. Así que vamos a esperar que si ciertamente ahora esta flexibilización pues permita que el segundo semestre del año sea mejor. Así es. Yo pienso, dándole así a vuelo de pájaro un vistazo a esos dos funcionarios que vivimos juntos ahí Valdés Albizu y David Collado, que esos son los dos funcionarios mejor calificados de este gobierno. Es posible. Yo hablaba ya con el Víctor Encuestas, no me he fijado mucho en esa parte, pero de seguro que sí. No, no, pero usted le hace una auditoría visual a su trabajo y yo pienso que están entre los mejores. Bueno, de por sí la autoridad y el prestigio del gobernador del Banco Central no hay que hablar. Pero también David Collado recuerde que cada vez que hacen una evaluación y después del presidente, incluso como candidato a la presidencia el primer personaje que sale en el estado es precisamente David Collado. Entonces, para que la gente lo considere como un candidato potable a la presidencia evidentemente que tiene que considerar también que está haciendo un gran trabajo como un ministro de turismo. Así es. Mire, hoy se inició en Vilna, Lituania, la cumbre de los jefes de estado de los países miembros de la organización del Atlántico Norte, OTAN, una organización militar puramente que agrupa los países de occidente y que encabeza evidentemente Estados Unidos conjuntamente con la mayoría de los países de la Unión Europea. Es un evento importante donde se están analizando varios puntos, pero el principal punto es la guerra de Rusia en Ucrania y cómo acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. Ya se aprobó ayer con el voto favorable de Turquía, que era que se oponía, el ingreso de Suecia a la OTAN. El presidente Edorgan, que tuvo una reunión bilateral con el presidente Biden, dio el visto bueno. y el evento está celebrando el ingreso de Suiza en los próximos días a la OTAN. El presidente Biden también tiene otra reunión paralela a la cumbre con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los fines de pasar un vistazo a cómo va la contraofensiva del ejército ucraniano destinado a recuperar los terrenos ocupados por Rusia. Entonces, yo tengo que pensar que la OTAN tiene planificado borrar a Rusia. No, porque no se trata de eso. Recuérdese la primera condición de usted pertenecer a la OTAN. Cualquier país... Agresión a uno. A uno, lo está agrediendo a todos. Y obliga inmediatamente a la organización a intervenir militarmente o atacar a defender militarmente al país que fue agredido. Sí, pero el ingreso de Ucrania, no inmediatamente, por lo menos, no debe hacerlo por prudencia mientras esté en guerra. De hacerlo tendría que ser después que haya un armiticio y la paz se haya logrado. Bueno, esperemos que sea así, porque si no... Si la laguera no termina. Bueno, o termina de una mala manera. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!